Comenzamos así. Esta madre de 85 años de edad no reconocía a su hija, pero todo cambió en segundos. Ahora, más de estos increíbles momentos. ¡Eh, abuelo! Para cerrar, llegó el más pequeño de los hermanos, y así fue este gran abrazo. ¡Tremenda loco! Son historias de emigrantes. Son historias de emigrantes.